Bueno, dejame un título de la crema. Bueno, hoy a la mañana daba un probable equipo. Debo decir que no está claro todavía quién va a ser el lateral izquierdo. Y la duda es... Bravo u Oliver. Bravo u Oliver. Bueno, en ese orden, ¿no? No sé. Bueno, bueno. Diría Oliver o Bravo. Bueno, y el Cabo Castro a quién pondría. Ah, no sé. Hay que preguntarle a él. Hola, Cabo. Un abrazo. Néstor, buen día. Buenas tardes. ¿Cómo andás vos? ¿Quién pondría del lateral por izquierda? El que mejor funcione, ya sé. Vamos a decir el que mejor funciona. Yo la pondría hasta que le afico para... No, pero no me entendiste. Así viene la mujer y visita la instalación en el estadio. Ah, muy bien. Muy bien, claro. La verdad que es un plantel que yo a veces... Estaba en Mendoza con Boyd y le decía cuánto equipo del AVE Nacional... O sea, todos están arriba nuestro. Todo lo que está arriba nuestro tiene el plantel por nombre, por nombre, este que tiene el técnico Rafael. Seguramente la mitad no. Como mínimo la mitad. Entonces yo digo, es un equipo que como mínimo debería estar en mitad tabla. No lo está. Así que cualquiera de los jugadores que jueguen, tanto Oliver como Bravo, a mí me dan la confianza de que si todo el equipo, todo el equipo recupera la moral, recupera la confianza en sí mismo. Cada uno individualmente y en equipo, recupera la memoria, recupera la confianza en sí mismo. Da lo mismo que juegue quien juegue. Se nos nacionaló el tres que trajimos, lamentablemente. Es un año muy raro, muy atípico, con cosas muy raras. Mirá si hay cosas raras con la cadera, con los años que tenés de fútbol. Se va cortando. A ver, se corta la señal. A ver si... ¿Me escuchas mejor? Sí, pero recién como que se iba, ¿no? Como cuando se difuso, se difuso. ¿Ahí me escuchas mejor? Sí, sí, sí. Decías... Hay cosas muy raras este año con este equipo, con este plantero, que yo lo considero de jerarquía, de jerarquía para la B nacional, de jerarquía para pelear la entrada a un reducido, no digo, para ascender. Ya no creo que hay cosas tan raras que en Mendoza nos hacen un gol con la cadera. No sé si lo viste. Sí, no me detuve en el detalle, pero no me extraña que todas estas plagas, más que siete, se desplieguen hoy. Porque tampoco hay que olvidar que Atlético fue al mercado para armar el equipo en el verano y trajo uno de los jugadores franquicia como Pugliese y se lesionó al... Llegó y se lesionó y no jugó más. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo que el año no viene atravesado? Más que eso, ¿no? Claro, el delantero que traemos ahora en el receso jugó 15 minutos y se lesionó. Contra Santelmo, la pelota, recordá la jugada de nuestra cancha, pega dos veces en el tres años. ¿Cuántas veces en tu vida de periodista viste que el balón pegue? Dos veces en la misma jugada arriba del tres años. Se quedó a vivir, bajó y la empujó uno de Santelmo. Sí, ¿vos te acordás que el partido lo estaba viendo Diego Latorre? Que después tuiteó sobre la mala suerte de un equipo, como que la suerte está echada, lo dijo por el partido, en el partido. Ah, tenés razón, tenés razón, lo vi. Sí, sí, que cuando dijo la suerte está echada y que este no está mandando al voto. Porque después leí bien la nota y demostró tal cual con la inteligencia que tiene la torre de que hay cosas que están ocurriendo. Estoy en Mendoza viendo el partido de Trarar, un partido horrible, no jugamos bien para nada, pero creo que podían jugar dos años seguidos que salíamos cero a cero. Sí. 35 minutos al segundo tiempo, centro, después de una gran tapada de nuestro arquero, el delantero o mediocampista se da vuelta para que no le pegue la blota porque le vino encima, le pegó en la cadera y la clavó contra un palo. Entonces yo digo, ¿cuántos goles de cadera viste Ricardo Castro en tu vida recorriendo canchas y fútbol? Ninguno. De cadera, ninguno. A nosotros no hacen un gol de cadera. Pero bueno, todo esto se va a terminar mañana y pienso que el aliento de la gente que le va a dar hoy en el Lucio Casarini muestra de que la gente ve también eso, si no a un equipo que va último, generalmente no se lo alienta ni se le hace banderazos, generalmente se lo putea, se amenaza a los jugadores, patapín, patapán. Y hoy la hinchada ha organizado un banderazo, que lo veo recontrapositivo, porque claramente ve que estos chicos corren, como mínimo corren, como mínimo ponen lo que tienen que poner, pero no logran ganar un partido. Esa es la realidad, no logramos hacer un gol. Entonces creo que a partir de mañana puede llegar a cambiar la suerte y tener fe de revertir este pésimo momento, por supuesto, que estamos pasando. Cabo, buenas tardes. Lautaro saluda. Bueno, claramente crees que a raíz de este banderazo, de esta movida, se pueden cambiar un poco las energías de alguna manera. ¿Crees que va por ahí también parte de este momento? No, es solo una parte, es solo una parte. Yo creo que es la parte fundamental, que es la psicológica. También sé que un ha llegado al club que es profesional, está trabajando con los chicos también, porque esto es totalmente, total y absolutamente de falta de confianza. Parece un equipo que entra, no sé, ya esperando que le hagan gol, hay que revertir eso, pero eso es lo único. Con un banderazo, con un psicólogo deportivo, vos vas a arreglar esto. Después tienes que mejorar el tema futbolístico, el tema de pasarle la pelota al compañero, el tema de definir los goles que se erran, porque nosotros hablamos del gol de Santelmo, pero después Santelmo siguió haciendo goles y va a puntero y golea de visitante. Entonces yo digo que esta puede ser una parte importante y sobre todo que el jugador vea que la gente no está en contra de ellos, sino que ve que hay cosas que suceden rarísimas, rarísimas, están sucediendo cosas, pero extremadamente raras, como las lesiones, como las lesiones que las hay y en todos los puestos. Entonces creo que puede ser, yo le decía a Andrés, a Mendoza, pequeños granitos de arena que podamos poner desde afuera para como mínimo salir de esa posición tan incómoda. Nadie habla de otra cosa ni de entrar un reducido ni nada por el estilo. Salir de esta situación incómoda para todos, incluso para el técnico que viene a ponerse al hombro, un sitio que quizá no lo vio en toda su carrera deportiva, un equipo que no gana, un equipo que no convierte, y un equipo que anímicamente no está bien. Y yo vuelvo a repetir, creo que tenemos uno de los mejores planteles de la mitad tabla, no tengo ninguna duda en decirlo. Sí, es compartible la observación sobre los antecedentes de los jugadores más experimentados que podrían desmentir aquello que a veces se dice respecto de en qué momento hay que poner a determinado jugador. No, no, los jugadores de ponerlos en los momentos malos tienen que jugar los de experiencia. Los de experiencia tienen un bloqueo, pero un bloqueo de aquello. Me dicen que hasta erran goles insólitos en las prácticas. Entonces, cuando se está en ese terreno, en ese marco, bajo ese paraguas de desconfianza, pasan estas cosas que siguen sorprendiendo el mundo del ascenso, porque donde nosotros vamos o las notas que hacemos con colegas, todos te preguntan, ¿y cómo es que esta campaña está donde está? Realmente se lo preguntan, porque siempre lo atlético ha sido un modelo institucional, deportivo. No digo que haya dejado de serlo, porque así son los resultados a veces de crueles, que uno pone en duda todo, la capacidad de los que conducen, la fortaleza de la institución, pone en duda el plan de trabajo de inferiores. Es bravo, porque te lleva a una frustración muy grande, Cabo. Ah, pero sin lugar a dudas, es un club de fútbol. Cuando vos dijiste hace años, gente que te transformaste en un club de fútbol, y aguantate la pelusa, aguantate la pelusa, no anda el fútbol, no anda nada. No anda el automovilismo, no andan los dirigentes, no andan los jugadores, renuncia al... tenés problemas institucionales, y bueno, te transformaste en un club de fútbol y vas último y no le gana a nadie, aguantate la pelusa, salí a pelearla, ultimá hasta el último detalle, como esto de un baterazo, como de un asado, como de un psicólogo deportivo, para que por lo menos el día de mañana no digas, no hice nada, no hice nada para sacar al Atlético de ahí. Y claro que me preguntan los viejos amigos, los viejos periodistas, los viejos dirigentes, che, ¿cómo llegan ahí? ¡Pega! Ha ido a un club grande, no grande, quizás uno de los más grandes de Sudamérica, como River, se va a ir al descenso Atlético de Rafaela, seguro, pero lo está peleando. Veamos la realidad, no cerremos los ojos, por eso que te digo, cuando me propusiste la nota, que el tema gira alrededor del banderazo. Es muy, muy importante que la hinchada, que la gente, que es hincha, no solo se haga presente, sino que tenga la voluntad de organizar eso, ¿me entendés? Sí. La pucha. La iniciativa. No es la situación en que te espero afuera de los vestuarios, te rompo los autos, nada por el estilo. Así que bueno, estoy contento, estoy convencido que mañana vamos a ganar y que será el punto de partida. Otro de los granitos de arena que necesitamos, porque con un partido que gané no sé nada, pero sé mucho, que es cambiarle la cabeza al jugador. Sí, claro. Yo los veo en cada vestuario, yo los veo antes de los partidos, los veo cuando termina y es lamentable, es lamentable, porque son chicos que ponen todo lo que tienen que poner, lo que le da la cabeza hoy. Cualquiera de las individualidades que vos me nombres, tiene para dar mucho más. Che, tiene para dar un ascenso. No, tiene para dar, para sacar al Atlético de donde está. De eso no tengo la menor duda. Cabo, tenés mucha trayectoria, mucho recorrido en el fútbol. Yo te quería preguntar, seguramente este es uno de los peores años que te ha tocado vivir como dirigente. El peor. No solamente a vos. Claro, bueno, el peor. Pero bueno, recién decías que hablás mucho con Andrés, imagino que obviamente con los otros dirigentes también. ¿Qué enseñanzas crees que les está dejando este año tan complicado? Ninguna. Eso es todo mentira. Eso cuando dices esto me deja una enseñanza como cuando en la vida cometí un error y decís no lo voy a repetir. Mentira. Claro. Lo voy a repetir, pero inexorablemente. Solo el perro no tropieza a veces con la misma piedra. O aquello que el fracaso después te da una oportunidad. La vez que te deja una gran templanza, te deja una gran templanza. Estás preparando a Andrés Boydi, Silvio, Pardano, Boet, quienes están muy cerca de Andrés. Le deja una templanza, un crecimiento en cuanto a lo anímico de saber que no hay que tenerse nunca. Pero después del año que viene, ¿quién se asegura que elegís? Lo ponemos a Iván Juárez como director deportivo, que me parece un gran acierto. Y se va a poner Iván con Nardosa, armar el nuevo equipo, y no cometemos otra vez los mismos errores. Nadie. No se aprende a veces a... Porque a veces está la billetera, porque a veces está... Che, ¿quién quiere venir a un Atlético Rafael a que salió último? ¿Me entendés? Pero yo creo que sí. Es muy valioso. Muy valioso la templanza de saber que estás último y que tenés que salir de ahí. Ese es el gran aprendizaje. Como se dice hoy, la empatía. Antes se decía otra cosa. Lo que vendía Seleguín, ¿te acordás, Néstor? Sí, claro. Entonces yo digo que eso es lo que se va a aprender de esta mala situación. Estar unido a no ser a su lado y a saber aguantársela. Estamos hablando con el cabo, el cabo Ricardo Castro. Diego Lisandro, el espectador. Gracias, Néstor. Un saludo para Ricardo. Bueno, ¿y en qué se falló puntualmente, Ricardo? Porque yo coincido muchísimo en muchas cosas que marcaste. Es más, lo decimos aquí diariamente en el programa. Como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan. Es cierto que el gol fue con la cadera y ahí podemos poner una lista muy larga de cosas raras que fueron pasando. Yo le llamo el virus y digo, ojalá que Atlético no lo tenga el virus. Y si lo tiene, que rápidamente encuentre la vacuna y se lo saque de encima. Muchas cosas puedo marcar. Lo que decís de la jerarquía es cierto. Si jugador por jugador vamos puesto por puesto, vamos a encontrar mucho de eso que marcas. Después puedo puntualizar y decir que en lo personal, desde que Atlético volvió al ascenso, estoy marcando su una visión nada más. Que Atlético nunca tuvo un buen número 5. Nunca. No lo tuvo. Lo del arquero podemos decir hoy, a lo mejor con el diario del lunes, pero yo creo que si hacíamos una encuesta en aquel momento de la decisión, todos decían, hay que traer un arquero de jerarquía. El 9 no la está metiendo. Buscaron por todos lados, eso es cierto. Pero al 9 que tenía los goles, no lo trajeron, Bieler. Bueno, voy buscando cositas, ¿no? Porque te repito, yo digo, en coincidencia de lo que decís vos, y lo marco todos los días a esto, que si Atlético sale del pozo, no va a cambiar mucho. ¿Qué va a cambiar? Que va a ser un gol, ese que no mete, y no le van a hacer un gol de todos los que le erran y le meten ahora. ¿Se entiende, Ricardo? Por eso digo, ¿en qué se equivocaron puntualmente? Yo creo que, bueno, primero, buenas tardes. Segundo, que lo que puntualizás es todo muy cierto. Yo personalmente, en el receso, pedía dos jugadores, un arquero y un 9. Bueno, con el 9 no llegamos a un acuerdo, y con el arquero se quedó en el club que estaba, porque creo que el equipo necesitaba a alguien que hable dentro de la cancha y que sea líder dentro de la cancha. Y ahí creo que no lo encontramos, y ahí puede estar el error, y sí, ¿por qué no asumirlo? Estaba aquel y no lo trajimos a tiempo, estaba este otro y no le pagamos, y estamos en este, y dijimos, el técnico no lo quiere, no nos olvidemos que ya este equipo va por el tercer técnico, este equipo lo armamos básicamente con Ezequiel Medrán. Entonces, una de las cosas que yo le digo a Andrés, que los equipos se deben armar con tipo el fernet, para mí, para mí, puedo contener, para los burros, que soy, que el 70-30, para mí, la mayor cantidad de refuerzo la debe elegir el dirigente, que es el que se queda aguantarse el lonjazo, y no el técnico, que después se va, porque lo echan, no se va, le quiere, y todos se olvidan de él, y quedan los dirigentes, que son los que son puteados después. entonces, claro que cerró, y algún día le iba a morrar fiero, entonces, vuelvo a repetir, se dan un conjuro de cosas que vos la nombraste muy bien, pero que no son todas las que nos llevan a esta situación. Creo que también hubo muchos cambios dirigenciales, demasiado en poco tiempo, cuando el club era un club, que durante 20 años el fútbol lo marcaron dos o tres tipos, y después, en dos o tres años, cambiamos como tres o cuatro veces, eso es un error. Pero yo, lo apuntaba el error, yo no quería elecciones, y no me estoy salvando, porque tampoco hoy, estoy en nada más que vocal de la comisión directiva, y lo acompaño a Andrés, en todo lo necesario, de hecho, Mendoza era el único que estaba acompañándolo, pero sí, siempre les dije a todos que no era partidario de la elección, y se lo he dicho a ustedes. Eso divide, eso corrompe, eso crea pérdida de tiempo, no poner la cabeza justo en esta decisión, entonces yo creo que sí, tenés razón, no es solo no traer a Biela, no es solo no traer a Carranza, no es solo me equivoqué con el cuatro, o no conseguimos más un cinco, son una, una cantidad de cosas que te llevan a estar ahí, si no viéramos eso, Diego, y te felicito por la apreciación, nos vamos a volver a equivocar, si no viéramos eso, ¿eh? Pasa, estabilidad, estabilidad institucional, estabilidad, quién manda, quién decide, mesa chica, y damos la vuelta y volvemos a ser el atlético que siempre fui. Sí, y yo te agrego que todo esto de las elecciones, que, bueno, es algo puntualmente en atlético, porque no es que estamos hablando de que somos antidemocráticos, estamos analizando un caso especial, porque, como siempre digo, no hay que meter todo en la bolsa, porque siempre se comete un error, en atlético realmente hizo mal, y se perdieron tipos muy valiosos, y voy a arrancar por uno que no es quizá del palo para muchos, pero te puedo decir, se perdió a Ricardo Tetamanti, se perdió a Carlos seguía a su, se perdió un montón de gente, no sé, te puede decir Griglio, vos debés tener la lista más completa que la mía, y eso, seguro. Pero yo voy a decir que sos el único que querés, ¿no? Bueno, por eso, por ejemplo, por ejemplo, coincido totalmente, no es cuestión de nombres, sino cuestión de trayectoria, de años, pero después no te olvides que nos ponemos viejos, ¿no? Yo volví de Mendoza ayer, y te puedo asegurar que vuelvo muerto ya a las 10 horas de Mendoza, Rafael, me cansa, y eso marca algo, que hay que suceder, y yo creo que la sucesión hacia Andrés y todo su grupo de gente muy joven era necesaria y todo, pero no era necesario tanto ir y vuelta y cambio y me voy y renuncio, este desorden nos pegó, este desorden nos pegó, pero la sucesión, Diego, este, Jani, con todo el respeto que en 8 años de presidente lo tuve el Negrito Teramanti, 20 años estuve con Carlitos Seguiazu, yo ya había cumplido casi 70 años, yo creo que el recambio era necesario y siempre sabés vos que los cambios se traen esto, traen estas crisis, así que creo que eso ya está, Andrés tiene un grupo joven muy lindo que trabaja con él, lo vamos a apoyar y vamos a salir de esto seguramente, pero bueno, negar lo que está diciendo sería como que hoy hay un pleno día de sol, un abrazo Cabo, gracias por la nota y como siempre celebro tu honestidad conceptual y tu autoridad, porque la autoridad también es la perseverancia, el estar, no solo los resultados, es fácil señalar, juzgar, comentar la trayectoria de un dirigente solo por los resultados, hay otros elementos que son absolutamente imprescindibles y esto de haber conocido todos los estadios, todos los vestuarios, todos los planteles y seguir siendo para muchos una referencia es un pequeño logro, aunque esto no sirva, no se vea, nadie lo valore hoy, es más, puede hasta ser un desvalor. Yo sé separar la paja del trigo, un abrazo. Un abrazo grande, Néstor, y Samás, haría una nota con vos, siempre lo hablamos, de no permitirme vos y tu equipo hablar con la libertad y con la verdad, a veces me expreso con palabras de talón, pero son las que van, porque con la hipocresía no vamos a ningún lado, así que agradecido por la oportunidad. Un saludo, un abrazo, chau chau. Un abrazo. El Cabo Castro. La palabra